Chicos, este video es para las personas que por ejemplo ya acabaron la luna de principiantes, ya tienen los 27 pasos pero de repente cuando ustedes están bailando dejan sus brazos muertos entonces les voy a hacer este video para ustedes por ejemplo en marcaciones básicas, bueno los hombres más que nada cuando bailan hacen esto marcaciones básicas, lo voy a hacer y ya marco ahora, fíjense en el brazo izquierdo 1, 2, marco cuello 1, 2, marco doble giro 1, 2, 3, básico doble giro y 1, 2, 3, ¿sí? entonces a lo que quiero llegar es que cuando ustedes chicos marquen las marcaciones básicas por ejemplo el brazo izquierdo en vez de dejarlo abajo, ¿sí? como si estuviera muerto, lo van a dejar arriba, fíjense es marcaciones básicas, marco ahí es 1 y 2, marco cuello 1 y 2, marco doble giro 1, 2, 3, básico doble giro 1, 2, 3, lo voy a hacer de este lado ¿quién es eso? es marcaciones básicas y marco ahí 1 y 2, marco cuello 1, 2, marco doble giro 1, 2, 3, básico doble giro y aquí también 1, 2 y 3 que no quede en abajo los brazos entonces, ya sea que lo marques lo vas a hacer hasta la mano ya sea que lo hagas aquí yo lo pongo aquí como que pego mi codo no de manera que quede así ¿verdad? tampoco yo a veces dejo el codo así dejo la mano así pero que se vea natural que no sea como que tipo mandigil ¿sí? que no se vea así como bien y no voy a hacer marca yo lo voy a hacer que se me va a sacar no, pero me dijo que el brazo aquí entonces se tiene que ver el natural se tiene que mover ligeramente entonces estás marcando relajado marcas y ahí tienes el codo ¿ves? está balanceando no porque tú lo balancees sino por el movimiento del paso ¿sí? es 1, 2, 3 a veces también hay personas que se lo ponen aquí las pesinas básicas ahora es 1 y 2 marco cuello 1 y 2 marco doble giro 1, 2, 3 es básico y doble giro o hay personas que también se lo ponen aquí en el pecho o se las ponen en la espalda ¿sí? ya dependen el que les guste a ustedes es de básicas o pecho o aquí o aquí yo a veces hago esto también hago esto 1, 2, 3 pasaco y 1, 2, 3 y básico ¿sí? ya depende del que ustedes quieran o simplemente pues el que ustedes quieran hacerla también puede ser su propio estilo el chiste es que los brazos no queden muertos que no queden así caídos entonces cada vez que hagan ese paso de marcaciones básicas y ya se lo sepan tienen que dejar sus brazos arriba ¿sí? que no queden caídos y también la chica lo que pueden hacer es por ejemplo pueden marcar a la cintura ahí es 1 y 2 marzo el cuello pueden ser en la cintura que no queden muertos si no les gusta en la cintura lo pueden dejar también en la parte de arriba ¿ya? 1, 2 ahí va ahí lo pueden dejar ahí va 1 y 2 ¿sí? ya el que les guste a ustedes o el estilo que ustedes vayan sacando el chiste es que también no se vaya quedando muerto ¿sí? y 1 2 y 3 ok también el paso donde llegan sus brazos muertos es en el paso creo que es en el cuente con una mano ¿sí? cuando estén marcando cuente con una mano lo vamos a marcar a este lado cuente con una mano 1 y 2 1 y 2 aquí vienen las dos manos agarradas es 1 y 2 vuelvo a marcar 1 y 2 ahí 1 2 3 básico y doble giro 2 y 3 entonces cuando llegan a marcar el cuente y llegan a hacer el segundo aquí muchos hacen esto 1 2 3 básico acuérdense que sus brazos este pete también si dejan sus brazos muertos y caídos también es un baile entonces representa como que flojea representa que también está como que no lleva mucha intención ese movimiento y ese paso entonces traten de dejarlo arriba ya sea acá 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 el que ustedes quieran ¿sí? o uno que ustedes quieran inventar pero que no quede abajo ¿sí? ok ahí va voy a hacerlo de su lado solamente por la mano es 1 y 2 1 y 2 1 y 2 marco un paso vuelvo a marcar 1 y 2 1 2 3 y 1 y 2 y 2 1 2 y 3 ¿sí? otro paso de dejar sus brazos muertos es en el de hombro caminado 5 6 7 8 hombro caminado y marco ahí 1 1 2 y 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 básico y doble giro ¿sí vieron? en la parte de donde inicias primero es en esta parte de aquí es ahí 1 2 y 3 empiezo 1 2 y 3 ahí 4 5 y 6 4 5 y 6 ahí dejen al brazo cuarto entonces 4 es 4 5 6 4 5 6 o como ustedes gusten y en el regreso 1 2 3 básico y doble giro 2 y 3 ¿ok? otro paso creo que es en el abrazo ¿sí? el abrazo marco ahora ahí 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 pues la gorra va también por si tienen gorra ya también el estilo que ustedes vayan agarrando el de manitas cuadradas manitas cuadradas luego de este lado es 1 2 3 1 2 y 1 y 2 1 2 1 2 3 4 ahí 1 2 3 básico y doble giro 2 y 3 creo que también es en el agarra al hombro agarra al hombro marco ahí desde que empiezo 1 2 3 y 1 2 3 ahí 1 los dos manos y básico y doble giro 2 y 3 en los tirones en los tirones tira uno y marco ahí desde que empiezas 1 2 3 y 1 2 3 1 2 3 marco y doble giro tira dos desde que empiezas 1 2 3 y 1 2 3 entonces ¿qué hago? 3 básico y doble giro tira tres desde que empiezas el brazo derecho 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 básico doble giro tiro cuatro y marco ahí desde que empiezo 1 2 3 y 1 2 3 derecha 1 2 3 básico y doble giro 2 y 3 ¿ok? pero bueno en eso es tratar de que sus brazos no queden muertos tanto como la chica y el chico ¿sí? para que se vea un poquito mejor su baile ¿ok? bueno